La estación número 3 se desarrolla... El 15 de octubre se cumplirá con la cuarta edición de la ciclo Carrera 6K, que organiza el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, con el fin de promover y difundir la campaña interinstitucional de prevención de incendios forestales, así como concientizar sobre los daños al medio ambiente que ocasionan las personas que desconocen el tema. De tal suerte de que a través de esta campaña, a través de esta ciclo Carrera que estamos haciendo, queremos identificar a todos los ciudadanos que vistan la camiseta y que promocionen también la campaña que estamos haciendo. Aunque las estadísticas no arrojan cifras alarmantes en cuanto a incendios forestales y hectáreas consumidas, el coronel de la institución bomberil Patricio Lucero cree que iniciativas como esta motivarán a la ciudadanía al cuidado de la naturaleza. El año anterior a estas épocas teníamos ya muchísimas hectáreas consumidas, pero por el momento son muy reducidas las hectáreas que se han consumido aquí en la ciudad. En cuanto al evento deportivo, las inscripciones se receptan en las oficinas administrativas en la Avenida de las Américas y Miguel Heredia hasta el próximo 13 de octubre del presente año. La inscripción a la competencia no tiene costo alguno. Quienes deseen participar solo deben presentar la copia de la cédula de identidad. Para esta edición esperan contar con 2.000 participantes, quienes serán merecedores a una medalla y ser parte de un sorteo. De igual manera comentarles que al final del evento estaremos terminando con un show artístico y un show cómico. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unción Televisión.